Muy buenos días mi señorita Claudia En esta bellísima mañana En este bello espacio vamos a dar masaje Solo a mano Para así poder compartir energía Y restaurar todo lo que usted necesita La energía negativa pues se lo vamos a sacar Vamos a transmutar Y vamos a mejorar todas las situaciones negativas de su cuerpo También tensiones, cimbrones y relajación Bien pues vamos a empezar Empezamos por la cabeza Empezamos dando masajitos Para sacar todo el estrés que se acumula en el cerebro Esto es Vamos a empezar esto es aquí sacamos todas las cosas negativas toda la pesadez que con el tiempo produce migraña produce debilidad cerebral produce inflamación muy bien esto es aquí vamos sintiendo relajación vamos sintiendo todas las cosas bellas vamos a ver vamos a ver ahora vamos a aprovechar un masaje suave en los oídos en la zona de los oídos para liberar de esas cosas que unen los oídos uno a veces ya no quiere escuchar ya no quiere ya no quiere acordarse de lo que escuchó de lo que le dijeron es una contaminación audicular en esta zona todo lo que uno se escucha contamina el cerebro sobre todo lo que se escucha de forma negativa vamos liberando para que se liberen inflamaciones audiculares para que se desinflame para que se libere y no haya dolores de oído también se liberan mucho las amigdalas con los masajes en esta zona muy bien ahora vamos a hacer el masaje en la cara toda la zona en la cara y liberamos mucho mucho la zona de la visualización liberamos el cansancio y todo eso también con estos pequeños toquecitos liberamos todos los traumas que a veces quedan en el rostro por el viento, por el sol las pequeñas arterias quedan traumadas y bloqueadas a veces por eso las manchitas, por eso el acné de la misma forma vamos bajando, vamos bajando para dar el masaje hacia abajo y sacando todo esto es, en esta zona liberamos las contracturas, liberamos todo lo que es como en cast presente, total de batalla y apertas camula 10, 10, 5, 5, 20, 19, 14, 15, 20, 25, 25, 26, 27, 28, 27, 31, 32, 26 desleo 3, 28, 23, 28, 31, 31, 32, 32, 34, 41, 32, 32, 33, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 64, 43, chegar Aquí me estoy Aquí encontramos unos nódulos pequeños que eso solamente es el estrés, es la carga del cuerpo tensional Vamos sacando, vamos liberando, vamos dando rehabilitación, vamos dando relajación Esto es, aquí relajamos los hombros, porque allí es lo que se carga toda la tensión, todas las cosas negativas Todo el estrés El cansancio Los que quedan delivered Los 6 Los 6 Los 6 Los 3 Los 6 Justamente oyen Cuatro Subtit Solo Zoom Elo Andать ti Tod rest So Subtit Rubén vamos a dejar el cuerpo de la señora muy relajada muy muy bonita bien pues aquí vamos a realizar un dibujito como unas montañitas y aquí en el flexo vamos a dibujar un sol este sol es representando al flexo solar de la bella señorita que va a ser rehabilitado y sanado con el poder solar que llevamos todos muy bien mientras que este el cuerpo y nuestros ojos también disfrutan del dibujito vamos a dar masaje en las manos y así poder relajar de todas las formas muy bien muy bien muy bien aquí los descontracturamos la manito porque también a veces se cansa las manos se contracturan sobre todo cuando pasa mucho tiempo en el computador se inflama y empieza a dar molestias en el túnel carpeano en el tendón hacia el codo entonces solo vamos a relajar para que se cure para que se desinflame muy bien ahora lo masajeamos la otra manito vamos masajando vamos teniendo un brazo relajado liberando toda la inflamación del codo para que no haya dolor ni hormigueo muy bien vamos sacando todo relajando todo el brazo un poquito y ahora si relajamos la manito ya esto es va quedando muy lindo relajado la manito de la señorita Claudia continua esto es voy a aprovechar y sacando todo esterando las veinas encogidas que se preocupa con el grano que se preocupa con el cuerpo del pigueto y cũng nosIncaonte一起 Roger que alguien esB el tendón que está contracturado va quedando todo relajado la señorita disfruta muy lindo del masaje de la relajación de un masaje muy bello sanador muy bien ahora vamos a dar masaje en el estómago de la señorita toda la barriga toda la zona de las costillas vamos a masajear muy bien este masaje relaja todo lo que es los intestinos las contracturas de las costillas es un masaje muy rehabilitador porque en el intestino encontramos toda la comunicación de todo el cuerpo de la persona en esta zona también son los que están los riñoncitos también se comunican entonces una relajación un masaje desde el estómago es muy conectado con todo el cuerpo aquí se relaja todo lo que es el flexo aquí relajamos todo lo que es el intestino con todo lo que es el intestino ahora bien pues vamos como atrapando toda la energía negativa todas las cosas negativas y sacándole por el ombligo vamos observando ya que el ombligo es un espacio muy sagrado diría yo donde cuando el bebé se concibe dentro del vientre de la madre es el único espacio por donde él se alimenta y se conecta también no solo se alimenta físicamente sino que se conecta mucho hacia el pasado hacia el presente y hacia el futuro el niño no solo se forma físicamente siempre está conectándose espiritual y energéticamente entonces un espacio muy bellísimo para limpiar para poner medicina cuando sentimos un ardor o un quemazón al estómago podemos poner aceite de oliva o aceite de almendras y dar unos ligeros masajes para aliviar ese dolor ahora lo armonizamos muy bien lo calmamos todo lo cerramos energéticamente porque energéticamente lo abrimos un espacio para poder sacar todo lo calmamos y ya está listo muy bien muy bien aquí vamos pues vamos a tener un suave masaje en las rodillas en las canillas y en los muslos de la pierna vamos igual desconstructurando estirando todo sacando y la señorita está disfrutando y observando muy gustosamente y y y y y y y entonces vamos estirando toda la pierna va relajando muy bien ahora vamos con la otra pierna igual lo relajamos relajamos desinflamamos lo movemos bien la rótula porque la rótula es la que cuando ya se inflama se queda contracturado se queda rígido y eso es lo que produce dolor muscular no hay flexibilidad en la rodilla esta vez movemos la otra rodilla también este movimiento le ayuda a rehabilitar la flexibilidad para el mejor movimiento articular de la rodilla pues ahora tenemos para dar masaje a la señorita estamos colocando una crema muy suave para deslizar correctamente las manos y así aliviar de una forma suave vamos masajeando esto es muy bien relajando estirando todo estátando todo que no está listo una vez que no está listo muy bien hemos relajado tenemos muy relajado el cuerpo pues ahora vamos con un poquito aplastarlo para obtener el estiramiento total esto es esto es muy bien se relaja muy lindo y también colocamos crema para el mejor deslizamiento de las manos y así poder curarlo muy bien aquí también lo acomodamos todo lo que es las tendones las arterias el tejido muscular muy bien trabajamos trabajamos solo con las manos para poder para poder ir sintiendo observando en donde hay lesiones en donde hay desgarros o en donde hay masas encogidas de los tendones o del tejido este masaje este masaje en esta zona evita la formación de varices la formación de nervios encogidos paralizados es un masaje es un masaje de relajación de liberación es un masaje muy bueno del tejido el tejido el tejido la 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 ¡Gracias! Aquí vamos a terminar relajando y sacando todo lo que ya venimos trabajando desde la cabeza hacia abajo. Entonces, ahora vamos a sacar todo hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos sacando todo, relajando desde el tobillo hasta totalmente las uñas y todo sacando y relajando. Dejando con una energía nueva, dejando con una energía buena. ¡Gracias! 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 relajamos todo lo que es el talón y el tobillo aquí se relaja todo para que no haya inflamación de talón para que no haya el desarrollo y la inflamación de este cartílago llamado espuelo igual lo masajeamos del talón muy bien 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 muy bien muy bien ahora hemos dejado muy bien relajados los pies muy bien mi bella señorita Claudia ahora solo acomodamos su cabello dejamos muy bien listo toda la energía pegamos una acariciada energética en su cabecita porque allí está la energía más bella la energía violeta y la energía del chakra corona todo lo que entra o sale por allí es muy muy bellísimo porque es el espacio donde se transmuta toda la energía muy bien ha quedado bellísima la energía en la señorita usted solo imagínese en unas caricias de las brisas del viento en una cordillera para que la energía sea mejor para su amado ser muy bien muy bien ahora hemos terminado ya ahora pues la bellísima señorita ha quedado muy relajada ha quedado muy linda ha quedado con toda su energía bien con su cuerpo físico también relajado ha quedado muy bella hoy no se pudo dormir durante el masaje porque todo lo hicimos de una manera despierta pero de aquí la señorita va a conciliar un rico sueño para que se concluya muy bien todo como se quedó mi bella señorita muy bien que bueno me alegro mucho que haya quedado todo bien gracias por mi parte y hasta pronto gracias